Culmina esta edición de la Mesa de los Viernes, culmina el acto solemne y magnífico en el que estamos dando a conocer los cuentos ganadores del concurso primero de este año 2018 aquí en perspectiva cuentos con maestras o maestros porque digo que culmina porque llega el momento del cuento elegido por la audiencia vamos a develar cuál de los 16 preseleccionados por el jurado fue el que obtuvo mayor votación entre nuestros oyentes los que fueron a nuestro sitio web los leyeron los evaluaron y después eligieron muy interesante nivel de votación esta vez creo que fue récord tengo que repasar un poco los antecedentes quedamos muy conformes con con la calidad de los cuentos que recibimos y con la forma como se involucró la audiencia no sólo votando la cantidad de votos fue muy alta sino además cómo ha ido desarrollándose esa costumbre de poner comentarios al pie de la página no muchos de ellos muchos de los oyentes fundamentan su voto y después se genera una especie de discusión entre ellos todo eso es muy rico bueno está disponible lo van a poder lo van a poder leer no pero bueno a qué cuento eligieron los oyentes cuál fue el que tuvo más apoyo el título un largo recreo el seudónimo campanilla me acerqué y le hablé bien rápido le pregunté si quería ser mi novia se puso colorada no me dijo que sí ni que no me miró me hundí en sus ojos y se me aflojaron las piernas junte tanto valor para hablarle y entonces hubiera preferido no haberlo hecho corrí al otro extremo del patio y me quedé lejos de todos casi escondido esperé el milagro un cataclismo en el recreo tormenta rayos huracán terremoto todos los fenómenos naturales que había aprendido con la maestra juntos y concentrados algo tan fuerte que se borrara lo pasado recientemente que desapareciera la escuela y que sus ojos no me siguieran mirando sonó la campana hice la fila y quedamos emparejados por la altura mientras tomaba distancia me dijo suavecito que ella quería pero que el papá no la dejaba tener morir la maestra nos retó a los dos por conversar en la fila esa vez no me importa bueno ahora ahora sabes Gonzalo cuál fue el cuento que eligieron los oyentes es un lindo cuento es un es un muy lindo cuento como son todos estos que quedaron preseleccionados incluso tuvimos que dejar afuera cuentos que eran valiosos pero qué interesante la diferencia de criterios porque ustedes decían que en el jurado había sido casi unánime la elección del ganador sí hubo cuatro en realidad que se estuvieron peleando ahí pero que estaban distanciados del resto ahora este es un muy lindo cuento entre los oyentes la cosa estuvo bastante más repartida y hubo tres en particular que fueron peleando hasta el final este fue el que se impuso ¿se puede saber cuáles fueron los que estuvieron peleando hasta el final? ahora en la memoria no los tengo pero claro este fue uno pero era clarísimo porque iban suponete 22% 20% y 18% esa era la escala mire maestra Susana era otro Tablas Juan era otro y Mindencito un texto que no tenía título estaban ahí punteando me recordaba Juan que en un principio yo había elegido este cuento para leerlo porque me pareció que tenía una estructura y una vuelta final muy sencilla muy emotiva y muy poética entonces lo que iba a decir lo voy a referir a vos sin querer claro porque lo que tiene es que es un pedazo de un recuerdo de la infancia un recuerdo de la escuela que está preñado lleno de inocencia, de ternura, de calidez ahora me gusta también y me gusta que los oyentes lo hagan que seamos capaces de revivir esos instantes eso puede hablar bien de nosotros a esta altura de la vida claro es una experiencia que vivimos todos ahora este cuento en realidad la aparición de la maestra es brevísima y cortísima y al final el resto es un cuento de la niñez es un amor una historia de amor es una historia de amor intenso amor cumple con el requisito tiene una maestra pero en realidad no es una historia donde esa maestra sea protagonista alguno decía, creo que había algunos oyentes que decían che, este cuento está forzado ahí entró forzado bueno, algo más algo más sobre este cuento ustedes que no lo eligieron ustedes que lo dejaron lejos bueno lo elegimos porque tenieron muchísimos cuentos y lo elegimos bueno, ¿quién es el autor? ¿quién está detrás del pseudónimo Campanilla? leandro Scaso cédula 2.517.486-2 tiene antecedentes varios dos de los cuentos de Leandro fueron elegidos en el concurso de cuentos por Juan Grompone y por Carlos Maggi para leer cuentos de primavera en el año 2012 cuentos de radio en el 2013 pero además ya ganó el premio de la audiencia lo hizo dos veces ¿no? dos veces en 2016 con cuentos con vino y en 2017 con cuentos con humor o sea, sabe sabe llegarle a la fibra de la audiencia un bestseller sería bueno conseguir conseguir algún sustituto un este para lo de los antecedentes porque los los fiscales están al golpe el balde Guambia así que bueno felicitaciones a Leandro como ya dijimos cada uno de los ganadores los tres elegidos por el jurado y el elegido por la audiencia cada uno recibe una prenda uruguaya de lana fina de Don Báez cinco libros de la colección lectores de banda oriental pino finos de bodega Jiménez Méndez y productos de cosmética natural de Matías González ¿quiénes llevaron a cabo el trabajo de este concurso de cuentos? bueno el jurado por supuesto no Mauricio Gonzalo Alcides Juan y Ana pero además leyeron los cuentos ganadores Rosario Castellanos y Rafael Mandresi se ocupó de las grabaciones Agustín Magallanes la edición y musicalización estuvo a cargo de Fernanda Gómez y la puesta al aire fue de Ariel Gómez Mirá mencionamos al pasar uno de los premios libros de lectores de banda oriental bueno tengo acá un mensaje que es para ti Alcides felicidades por los 40 años de lectores de banda oriental eso lo dice una de nuestras oyentes que mandó su mensaje hace un rato Paula fiel lectora dice que lleva más de 20 años bueno muchísimas gracias hay gente que lleva 40 años pero un amigo me escribe ahora y me dice que me cuento que leí Edurne recuerdo el pintor el alumno que se introduce en el mundo el pintor dice que Edurne es un hombre vasco que se traduce como nieve y me gusta esta idea porque todo se ilumina de cierta blancura que le da más valor poético al texto señores nos vamos despidiendo nos reencontramos el viernes próximo ya con la mesa habitual vamos a discutir en ese caso a propósito de temas de actualidad a propósito de historia a propósito de cultura con Ana recuperada ¿les parece? excelente hasta la semana próxima bueno nos vemos por supuesto que en nuestro sitio web radiomundo.v ustedes van a poder encontrar no solamente la grabación de esta mesa con los comentarios correspondientes a propósito de los cuentos van a poder encontrar los textos de los cuentos y las grabaciones de cada uno de los cuentos ya seguimos ya seguimos viene la actualización de noticias con Wilmar Amaral y después la mesa del tiempo libre que culmina once y media con el degustador itinerante la mesa del tiempo libre Gracias por ver el video.